El precio de las bencinas llegaría a su máximo histórico durante la próxima semana, según la proyección que hace todos los viernes Econsult. Desde el jueves, el valor de la bencina de 93 se incrementaría cerca de 12 pesos por litro. La de 97 podría subir 12 el diésel, aumentar 9 por litro. De concretarse las estimaciones, la de 97 octanos llegaría a un valor promedio de 868 pesos.